Mi historia es una historia de retos. Un día me proponía llegar más lejos. El siguiente quería ir más rápido. Imaginaba una obra magnífica y pensaba otra imposible. Cuando aprendí a escribir, hice máquinas que escribían solas. Después de aprender a curar una enfermedad, quise curar muchas más. Cuando conseguí hablar a distancia, descubrí que no existían distancias. A veces tengo miedo que se me acaben las cosas por hacer, pero siempre se me ocurre un nuevo proyecto. Avanzar es comprender que los retos no se acaban nunca. Por eso nace Cataluña Caixa. Una entidad con espíritu de superación, creada pensando en todos tus retos. Cataluña Caixa. Siempre nuevos retos.